Quiero pedir un fuerte aplauso para el señor Fabián Vargas, que está con nosotros. El crack boquense. ¿Cómo estás Fabi? ¿Todo bien? Bien, bien. Sentate por favor en nuestro living. ¿Querés pasar a la otra parte? ¿Estamos más cómodos? ¿O no? Hay otra parte. Es chiquitaje el tema. Señor Gastón Recondo dice que te conoce. ¿Vos tenías relación con el señor Gastón César Recondo? ¿Eh? ¿Otro nombre más? ¿Otro nombre más? Lo habías visto. Lo habían visto, pero vos nunca. Él dice que el contacto, ¿dónde fue? ¿En el partido de Copa Libertadores? Primero acá, que jugaron muy bien, sobre todo en el segundo tiempo. ¿Cómo fue el resultado? 2 a 1 ganó River, sobre la hora la gol del equipo. ¿Y se clasificó? No, no. Después tuvo que ir a Cali. Y después de un arranque de partido con River mejor. ¿Vos te acordaste? Dejalo terminar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Terminó 3 a 0 el primer tiempo. ¿Ese día fue el día de todo el quilombo con el turco y todo? Sí. Con el pecozo. Que rompe huevos el pecozo Castro. Escuchame, Fabián. Cuando vos veías que cada jugador de River iba a ser un lateral o un corner. Recibía la cantidad de cosas que le tiraban. Vos decías, yo en ese lugar, ¿podría tirar un corner? ¿O podría tirar un lateral? Sí, no había problema. Está leísimo. Lo que pasa es que querían era salirse del partido. No querían jugar más. ¿Quiénes? Los de River ya. No, pero mira lo que aprendiste. La bomba. Lo que aprendiste a declarar acá ya, no. Antes de llegar a Boca, ¿qué hubiera dicho? No, la verdad que por eso le pedimos después a la afición que cuando fuera a Boca le hiciera lo que queríamos. No, pero de todas maneras nosotros, por lo menos yo calmé mucho la afición. Sí tiraron unas botellas, pero... Un par nomás. Un par de cajones. Pero no, pasa en cualquier estadio del mundo. Pero los calmamos y no pasó nada más. Después ya los incidentes con el pecozo, que no sé qué se dijeron ahí. Pero cuando fue Boca a jugar a las dos semanas, ustedes en una campaña por los medios, tanto televisión como radio, le pidieron a los hinchas que no hicieran lo mismo porque les iban a clausurar el estadio. Pero es que es un juicio esto. No, no, no. Estoy hablando de algo que pasó. Estoy hablando de algo que pasó. Y que me contó mi amigo que vivía mi vieja. Tiene derecho a una legítima defensa. ¿Cree que le va a estar bocado burlando? Sí. Llama a la plata. Fernando. Esa semana hicimos una campaña en radio para decirle a la gente que se comportara de mejor manera porque habían amenazado para el partido contra Boca de no poderse realizar en casa. ¿Qué onda el pecoso Castro, ese técnico? Si no le molesta, vamos a intentar hacer un programa de televisión. Ah, si quieren cerramos la puerta. Si no, vamos al corte y hacemos todo tranquilo. ¿Qué onda el pecoso Castro como tipo? Porque acá lo tenemos marcado como muy jodido y como un tipo medio complicado. Es difícil, más por cómo vive el fútbol, cómo lo siente. Por ahí uno, o por lo menos yo, no estaba acostumbrado a trabajar con personas así. Pero igual se aprenden cosas de todo mundo. ¿Y aprendiste cosas de él? Sí, sí, por lo menos a querer ganar, sí. ¿De quién aprendiste más? ¿De Pecoso o de Bianchi? Ah, no, sí, no hay que preguntarlo. ¿Del pecoso? No. Mirá que se ve en Colombia. Qué rap, por lo que aprendiste, claro. Sí. Pero otra vez hiciste qué rap, ¿cómo aprendiste acá? ¿Qué él pensa que en Colombia o qué? No, está muy bien. ¿Dónde hiciste todas las inferiores? Eh, primero en Maracaneiros. ¿Cómo? Maracaneiros. No, ni lo digas, ni lo digas. Negalo, ahora negalo, negalo. No, sí, hay que promocionarlo. Hay varios que jugarían en Colombia. Maracaneiros. ¿Y dónde es eso? Es un equipo de formación de Bogotá, de la ciudad donde yo soy. De ahí me dio la posibilidad a que me vieran en América y ya fui a jugar. Empecé en, acá sería sexta en América y ahí fui subiendo hasta la profesión. Usted en Colombia a las inferiores, acá les llamamos inferiores, en México fuerzas básicas. ¿Cómo les llaman allá? Inferiores también. Bien, lo que pasa es que en las categorías acá es quinta, sexta, séptima, allá es juvenil, prejuvenil, infantil. O sea, solo varía el nombre porque la categoría es la misma. ¿Y de Maracaneiros te fuiste a jugar a la América? Sí, pasé a la América, llegué a la juvenil, tenía 16 años y ahí ya hice todo el proceso hasta llegar a primera. Y te tuviste que ir a vivir, bueno, vos naciste en Bogotá. ¿Y te fuiste, con qué edad te fuiste a Cali a vivir? Con 16 años. ¿Solo te fuiste a Cali? Sí, pues prácticamente siempre viví con Kylia. ¿Con quién? Con Bielbiascas. Ah, tenés muy buena relación con Kylia Bielbiascas, ¿no? Sí, son sus hermanos. ¿Y qué dice él que está del otro lado? Trabajando. ¿Trabajando? Sí, sí, no, pues él sigue esperando la oportunidad, tenemos mucho contacto, él sigue con la confianza que puede triunfar en realidad. ¿Él de dónde es? También de Bogotá. ¿Y se conoce desde chiquititos? Siempre, hace 12 años nos conoce. ¿Se puede decir, Bogotá es muy grande, es una ciudad parecida a Buenos Aires? Es muy similar a lo que es Buenos Aires. Ahora, él es muy creyente hoy, el lunes pasado vino acá Javier Villarreal hace dos semanas, contó que él es muy creyente ahora, pero que en algún momento no lo fue tanto, y que llegó ahí por ese camino. ¿Vos lo conocés hace 12 años? ¿Siempre fue así Kylia? ¿O le agarró también un...? No, siempre creyó, pero ahorita de pronto está asistiendo más a las reuniones, pues consiguió un grupo de gente en Río que como que se reúne, la verdad, no sé muy bien. Ahora, con lo cual es que es el Villarreal, se está reuniendo con Dios directamente. Nos vemos a las 8, nos reunimos, nos quedamos ahí tranquilos. La Biblia de Virguescas queda abierta en el lugar donde él se cambia, y cuando llega el entretiempo, cuando juega desde el arranque, en el entretiempo lee un pasaje a la Biblia. ¿Me estás cargando? No te lo digo en serio. Para, Gastón, no podés tirar ese tiro, como que no podés leer la Biblia en un entretiempo un jugador de juego, Gastón, está el técnico blando. No, pero yo he visto varios jugadores que hacen eso, leen algún pasaje o... ¿De la Biblia en el entretiempo? Imagínate, baila el Wynn, lo baila Guillermo Barroso Celoto, entonces se quiere corregir algo a Estrada y se aguanta Gachito. No, en el entretiempo no, pero por lo menos en Colombia había compañeros que sí, antes de salir a la cancha, leían algún pasaje de la Biblia. En México se reza antes de salir a la cancha, se hace un grupo con los jugadores que van a jugar como titulares y se le reza ante un altar a una virgen. ¿Posta esto? En Estados Unidos también, en Brasil también. ¿Son costumbres? ¿Ustedes y en Colombia también? Por lo menos ahorita en la selección Colombia hacemos una oración antes de salir a la cancha. ¿Todos juntos? Todos reunidos, el médico la dirige y... ¿El médico la dirige? Sí. Es una oración a la virgen y pidiendo por que las cosas salgan bien. ¿Qué quilombo si el otro lado hace lo mismo? Digo, la virgen, ¿qué hace? ¿A quién es? Cuando vamos a Luján, por ejemplo, vamos nosotros a Luján y van los rivales a Luján, ¿qué hace la virgencita? Pobrecita de arriba, ¿qué hace? ¿Qué hago? Lo mejor. ¿Eh? Lo mejor. Últimamente está rezando primero Boca, por lo que veo, ¿no? No, ¿será que estaría más necesitada alegría la gente de Boca? Entonces le doy alegría. Buen contraataque. Buen contraataque. Se define en el segundo bloque. Familia de que, y vamos a hablar de esto ya muy bonita, familia de que Los Vargas, en Colombia, ¿qué se dedicaba a tu familia? Mi papá era confeccionista, ahorita por buena situación del país, termino todo y mi mamá además de casa. ¿Confeccionista de pinche, de ropa? Sí, ropa deportiva, subaderas. Y acá, sí, eso. Sí, camiseta. ¿Con su propia empresa? Sí, tenía una fábrica acompañada con mi tío. ¿La marca cuál era? Confesiones Lap. ¿Confesiones? Lap. ¿Qué? ¿Y vendían, le vendían a otras marcas más grandes, a casas de...? En Bogotá, más que todo, tenían, pues, buen comercio. Lo que pasa es que cuando en Colombia llegó la crisis económica, fue una de las pequeñas fábricas que... Que cerraron. Sí. ¿Y vos trabajaste en esa fábrica? ¿Le diste una mano? Le colaboraba a veces que me decía que lo acompañara a entregar lo que vendía o a cuidar el carro. ¿La marca cómo era? Confesiones Lap. ¿Pero la marca era Lap? Lap. L-A-B. Escúchame, ¿salías con Lap? ¿Vos estabas todo empilchado de Lap, de pie a cabeza? Tenía sudaderas, sí, para ir a entrenar. ¿Te pedían tus compañeros? Eh, comprar. ¡Rata! ¿Tenía descuento? ¿Tenía descuento? Sí, sí, sí. Ajá. Un barijo, por ejemplo, un barijo. ¿Te hubiera pedido o te hubiera esperado que te dieras vuelta y manoteaba el bolso? Ah, no, eso sí, no sé yo. Había que hacer la prueba. ¿Y tenés hermanos? Sí, tengo uno. Tiene 16 años, está ahorita en América. Llegó el año pasado y está haciendo prácticamente el mismo proceso que yo y yo. Ajá. ¿Extrañas un poquito, Colombia? ¿Tienes ganas de devolverte? De devolverme no, se extraña. La verdad estoy muy contento acá, feliz con lo que estoy viviendo, pero siempre se extraña a la familia, aunque ya llevaba prácticamente 8 años alejado de ellos, viéndonos de vez en cuando, pero... ¿Qué extrañas que no podés conseguir en Buenos Aires? Porque viste, en este mundo globalizado tenés todo, a ver, me imagino, o sea, ¿tenés computadora en tu casa? Sí, 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 tengo. ¿Te levantaste a la mañana? ¿En qué diarios te metes en Colombia? ¿Ni bien salís? Eh, siempre me gustaba el diario deportivo. Bien, ¿cómo se llama el diario deportivo allá? Eh, así, el diario deportivo. Bien, eso lo tenés, o sea, los diarios podés estar informado, televisión también, porque podés comprar canales colombianos. ¿Qué? No. ¿No se puede? No hay canales colombianos. Bueno, eso es un tema que no tenés, pero ¿qué no se consigue en Buenos Aires? ¿Qué a vos te gustaría tener? ¿Alguna comida, algún dulce, algún producto para hacer una comida en tu casa? O sea, los que se van de acá se llevan hierro, apagate, dulce de leche. ¿Qué no conseguís colombiano acá? ¿Hay algo? Eh, de pronto sí, el plátano. Que para ustedes, o sea, es la banana, pero allá es otro tipo de plátano. ¿Cómo es allá? Es, eh, capaz que es para cocinar distintos, para fritarlo, para... Pero acá tenemos una... Lo que pasa es que acá es banana, es banana, pero eso es más allá como fruta. Allá es un... El plátano es... ¿Es más grande allá? Es más grande y viene de otra contextura, es más... ¿Más gordo? Sí, sí, sí. No, te ganas el boludo. No, no. No, porque si vamos a entrar a medir eso acá, los argentinos... No, pero acá no se consigue ese tipo de plátano. Lo conseguí en Bolivia cuando fuimos a jugar contra Bolívar. Decime que no trajiste plátano. Sí. ¡No, no! Lo traje. ¿Trajiste plátanos en el avión? ¿Te volviste con plátano? Sí, lo traje. ¿Cuántos kilos compraste? No, nos consiguieron un... un racimo a Perea y a mí y... Vengan con... ¿Y cómo lo haces al plátano? Danos una receta. ¿Lo haces frito? Sí, se prepara frito y... nosotros le llamamos tajadas. ¿Cómo? Tajadas. Tajadas. Sí, la... se... se pica el plátano y se pone a freír y... y queda... Pues ya cuando está... el plátano ha madurado y hay otras que son patacones que... que se... el plátano verde... Sí. Eh... se machaca, se pone a freír y... y queda como... acá que le... como una tostada. Para... y... y... y la comida típica, ¿te has hecho alguna comida tuya bien típica de...? Sí, me traje... ¿En Bogotá qué se coma? ¿Qué se come? ¿Cuál es el típico? En Bogotá el plato típico es el ajiaco. ¿Cómo? Ajiaco. ¿Y cómo se hace? Es una sopa que trae varios tipos de papa, pollo picado, arroz... ¿Ah, vos llamabas la sopa de Jairo Castillo? Esa. No. Arepa, una cosa así. No, la... el... el de... el de... el de ser el... Que tenía lechón, que tenía chancho, dijo... Que tenía... Tipo guiso, tipo un... ensalada de cosas, pero caliente, con caldo y demás. Ah, los fríjoles de ese... Sí, no, pero... Es mentiroso. ¿Y eso? ¿El sancocho? ¡Sancocho! ¡Sancocho! El sancocho es... 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 es más... plato típico del valle. Cada región tiene su plato típico. Está la bandeja paisa, que es de Antioquia y Medellín, el ajiaco de Bogotá, el sancocho del valle. ¿Y los costeños? Los costeños... Lo que pasa es que... en... en la parte de... de la costa de Colombia, pues... culturalmente dicen que los jóvenes tienen sus primeras experiencias sexuales con... Allá se llaman burras, acá, no sé cómo... Mulas. Sí, los burros, los burros. ¿Cómo estás hablando? ¿En serio? Momento. Sí. En esa cámara te están mirando. El técnico de Boca y su mujer... Pero para una cosita, él está dándonos una... nos está contando... Pero no pasa. Él nos está contando algo cultural, estamos aprendiendo. Enseñanos, si no siempre hablamos de la pelotita, del fútbol, del 4-4-2. Enseñanos, queremos saber otras cosas. Cuentan que hay técnicas. Sí, yo le... yo le pregunté a... cuando vivía en la casa Hogar de América, yo llegué a una... a la pensión de América. Pero Fabi, antes que me cuentes esto, yo quiero... porque no salgo de la sombra, ¿el debut sexual es con una burra? No, o sea, en los pueblos. Bien. No, en las ciudades grandes ya no. Pero en los pueblos ha habido... y compañeros que he tenido que me han dicho que han... Pues nosotros nos sorprendemos porque... ¿Y qué te contaron? ...para nosotros es lo normal. Que no... Que hay técnicas, no, no hay de las técnicas. ¿Sí? Yo te digo... Cuando yo creo en Santa Marta, contaron las técnicas. Le caqué la fuente, ¿eh? Porque la fuente. Viene la burra, le doy un besito. ¿No? ¿Cómo es la burra? Agarran la burra y me dicen que... Y se saca la baba. ¿Cómo es la burra? Bueno, ¿cómo es Fabi? Eh, ¿has visto el choclo? La... La verdad. No, no, no. No, no, no. Acepta a ti es algo cultural, MP. Allá se llama tusa. Cuando pelan el maíz, eso queda... La tusa, el... 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 Sí. Lo que queda cuando se pela el maíz. Sí, tipo el tronco. Eso, el tronco ese. Y que le hacen en... En el lomo. En el lomo le empiezan a sobar... Como cosquillitas. Vení, MP, hace ruido, vení, MP. ¿Y le empiezan a hacer qué arriba del lomo? Eh, como cosquillitas y... ¿Para que se caliente la burra? Sí. Ay, para que se mueva. No, sí. Para que se mueva. Y que... Y que la burra levanta... La cola. La cola y... Y yo no sé qué tal. No, no, no. Pará, pará, pará. Y el palo. Pará, pará. Arriba también. No, no, no. Esto va sin editar a TVR, directamente. Sin editar. Acá está la burra. Acá está la burra. No, bueno, pero... No, no, no. No, no, no. Ya no estamos al aire. Se le acaricia el lomo y la burra se excita. No, pero no se le acaricia. Con... Con eso, con el palito. Con choclo. ¿Te lo contaron a esto? Me lo contó un... Pues nosotros le decimos costañosas. Y luego viene la relación misma. Sí, tiene una relación. Con la burra. Eso me dicen, yo no lo he visto. Pero después... Me llegó... Me llegó un mail. Tengo un mail en el... Tengo un mail en el computador. Sí. Donde hay una foto de eso. ¿Qué dices? Me das el mail y te lo mando para que... Está un tipo así con la burra así. Un jugador de fútbol colombiano. Que juega en la Argentina. ¿Pero después hay que cortarlo o podés ir al cine con la burra o una cosa de esas? Puede haber... No, claro, claro. Una aventura. Qué bárbaro. ¿Y vos has tenido algún compañero? Ese fue un compañero, un señor que ahí... ¿Qué onda cuando te decía eso? ¿Qué le dijiste? Para ver... ¡No, no, no! Bueno, acá hay una parte que se llama Cipolletti, en el sur, que se acostumbra con un canario. Contale el debut con el canario, cuando lo liquidaste al canario, que abría la sala y se lo tiene el canario. Yo te digo, cuando fui a Santa Marta en febrero... Pero si vos averiguaste las técnicas, vos vos tuviste ganas de... No, no, te explico. No lo podíamos creer cuando nos contaban, nos llevaron una cena a todos los periodistas argentinos, nos contaban como algo normal. Primero lo tomamos con gracia, pero después, la verdad que era... No, yo tampoco lo creía, pero él nos dijo si... Hasta que no lo... Se había escuchado siempre eso, pero... Y hasta se ofenden, si no le creen. En las ciudades... ¿Con preservativo, Fabián? Ah, no sé si se... Vale, 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 subiéndose a un cajoncito, con un palo en el lomo... ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿Cómo se lo puede hacer el cajoncito? ¿Cómo sabés que Alejandro Magno conquistó lo que se le cantó? Bueno, una cosa es leer de historia, otra cosa es leer un ensar de una burra. Pero son cosas culturales, ¿sabés? No, está bien, pero no ir a averiguar... De degenerados, yo. No ir a averiguar, me parece que no es nada... Aparte, nunca hubo una equivocación de que Lari quedara un robo que se te dé vuelta y te venga... Ahora vas a sentir, papi, te lo que es. ¿Cómo sale Huracán, monita, fin de semana? Ganá, ganá. Ganó 2 a 0. Muy bien, a Instituto, ¿no? A Instituto, sí. 2 a 0, gole de Nico Hernández. Ahora que ganaron, no hablás. Estás agrandado. Ahora ganaron. Almagro, segundo con el triunfo de hoy. Un milagro. Vamos a aprovechar un bloque más, el señor Fagan Vargas. Podemos aprovechar un bloque más y charlar un poquito más de otras cuestiones culturales. Último bloque y nos vamos. Tenemos que descansar, tenemos que empezar en la Copa el miércoles. Y bueno. Nada más. Vamos al corte, dale. Qué bárbara, la monita, ¿eh? Me siento que estoy con paquirria que pasa de largo. Olé, olé. Olé. ¿Tomás mate vos? No. Pero, ¿y cuál es el mate de los...? ¿Cuál es la pregunta? Me amo, le voy a dar la pregunta. A ver si aprende. No, no, espérate. Tomás mate vos. No, no, no. Al contrario. Al contrario. Yo sabía, porque le pregunté fuera de aire si tomaba mate, me dijo que no. Quiero preguntarle, así como nosotros tomamos mate, nosotros los uruguayos tomamos mucho mate. Ustedes, los colombianos, ¿qué toman? ¿Cuál es el mate de ustedes? ¿Con qué están? No, allá el café. Pero están con un termo. Pero no, no, no todos. Por lo menos no son de cargar el mate y el termo y eso, no. Te tengo que pedir un favor. Te tengo que agarronear algo. ¿Qué? Me tenías que traer café del bueno allá. Me encanta el café. ¿Me traes? Sí, sí, yo traes. Yo después de la guita, ¿me hacés la gámbara? ¿Cuándo querés agargar? Creo que la tengo en la casa. Esa es típica. ¿Tenés café en tu casa? Sí, sí. ¿Me das algo en serio? Sí, sí. Creo que debe haber todavía porque no somos de tomar mucho. Sí, ni hablar. ¿Me bancás un poquito? No sé, lo estoy buscando. Un poquito de café colombiano. Me encantaría. Qué rico, pero yo tomo unos matíos en la noche. Tenemos que empezar. Aparte, nosotros tenemos el día cambiado. Para mí es como la media tarde. ¿Vos pedías mate? ¿Pedías mate? Ahí no tenés. Yo estoy a las 5 de la tarde ahora. Yo no me duermo 7 y media, 8. ¿Qué pasa con ese partido? ¿Qué historia? ¿Vos sabés lo que pasó una vez acá con Boca y Oriente Petrolero? No. Empatando entraban los dos. Y quedaba fuera de esa manera River. Y quedaba de esa manera fuera River. 0 a 0 tenían que ser. Si salían 0 a 0, te voy a hacer una adivinanza. Si empataban 0 a 0 Boca y Oriente Petrolero, clasificaban a los dos y River quedaba fuera de la próxima ronda de la Copa Libertadores. ¿Cómo salió ese partido? ¿Cómo salió ese partido? ¿0 a 0? ¿Se salió de verdad? Muy bien. Lo peor de esa noche es que los hinchas decían, hay que empatar, hay que empatar, porque sí. Fabián Vargas. Fabián Vargas. Si en la zona de Boca y Bolívar estuviese River, y el miércoles Boca y Bolívar empatando 0 a 0, River queda fuera de la Copa Libertadores. ¿Cómo saldría ese partido entre Boca y Bolívar? No, yo creo que nosotros saldríamos a ganar. Es muy rápido este, muy rápido. El jugador de la raza así nomás. 5 a 5. ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿estás contento? ¿Estás bien? ¿Te gusta Argentina? ¿Estás ya adaptado? ¿Te vas a sacar a vivir con nosotros? Sí, la verdad, estoy muy contento. Lo que he vivido en Boca hasta el momento ha sido muy lindo. El trato de la gente ha sido espectacular. Pienso que este es un mundo distinto y quiero disfrutarlo. ¿Hay algún MP? ¿Algún Palacios? ¿Alguien que maneje el mundo de la América de Cali como le maneje MP? ¿En Colombia existen los palacios? Sí, sí, hay... ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, no, no. Es lo único. Es lo único. No, sí, en cada... y más América que es un equipo grande ahí. ¿Cómo se llama? Así, nombrame uno. Como yo, que está ahí en el... No, 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 orejuela. No, tan bravo no soy, che. Se ríe, se va, que viene. ¿Cómo está Shakira? ¿Cómo está Shakira? ¿La conocés personalmente Shakira? No, no, no la conozco. Pero la verdad, acá pocas noticias se escuchan de ella, no... Hay que operarla para sacar a esos patrones de cuero negro, mami. Esos patrones de cuero ajustados. Están instalados. Escuchame, llamó Virvieska recién. ¿Kylian Virvieska? Sí, llamó para ver si dice... Mirá vos qué jodón que está Virvieska últimamente. Dice que llamó para ver si se distraía de él, si le vibraba el teléfono. Che, este... ¿Es cierto que le tiraba unos tiros Juan Pablo Montoya a... ¿A quién? ¿A Shakira? Ah, no sé. No, hace rato no... No, no, hace rato no... No escucho chismes de mi país. Me toca actualizarme y que me manden revisticas o algo porque... ¿Revisticas? Nada de barándula. Estamos desenmascarando a Evaristo Hurtado de una manera a ese impostor que viene... Nosotros tenemos a un tipo acá que se dice colombiano y no es colombiano porque nunca escuchamos un ico. Ustedes dicen que le agregan la terminación ica o ico a... Sí, sí, es un diminutivo. Por ejemplo, rico, ¿cómo le dicen algo rico? No, no, digamos a... A poco le decimos poquito o poquitico. 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 Sí. Dame algunas otras, algunos modismos. Amigo o espana. En algunos lugares, por lo menos en Cali, pana o parce, parcero... Nosotros acá te decimos, che, ¿cómo decís allá? Viste acá, che, escuchame, ¿cómo se dice en Colombia? En Cali es B. B. Mirá. Allá es B, mirá, oís. Es el modismo allá en Bogotá. Se dice igual, pero la antonación es... En argentino, cuando queremos llamar la atención y decirle, escuchame, no seas tan sonsos, pero ya está como casi aceptado. No seas boludo. Sí, el boludo. En Chile es huevón. En Colombia es huevón. Huevón también. Sí, por lo menos yo estoy con un amigo y es una palabra, ve, huevón o el marica que allá es una barbaridad, pero ya se volvió normal, por lo menos entre los jóvenes, tratarse así. Las mujeres también están en su grupo de... ¿Marica? Sí. ¿Se dice marica? Sí, pero ve, marica, como decir ustedes... ¿Por qué no salimos del tema, Fabi? Porque regamos con la burra, marica. Hay que poner un marica en el plantel de Boca. Sos el 5 de Boca. No, no, no. Un marica en el plantel de Boca. No, no. No vieron nombre, vamos a contarlos. Marica en el plantel de Boca. Así. En el plantel de River. Ah, no, ya no conozco, pero hay dos en Boca que ya saben que los voy a tirar al agua en estos días. ¿Quiénes son? No. Puestos nada más. Bueno. Ya, acá se los digo, los voy a tirar al agua cuando siga molestando. ¿Los vas a tirar al agua? ¿Te molestan? No, quiere decir que yo hago la traducción del colombiano a nosotros. Él va a dar los nombres. Está amenazando con dar los nombres y los siguen molestando, sí. Y vas a decir que son maricas. Eso es. Pero eso lo entendimos, me pegué. Te digo, así. Eso lo entendimos. ¡Ah! Como Quito o como La Paz. La plata. ¿Eh? Pero sí que por ahí cuando jugaban de local, independiente o millonarios, de golpe se hacen fuerte también por la altura. Cuando vos bajás de la altura al llano, ¿después volver te cuesta o es como que ya le tomás el pulso y el oxígeno no te cambia? Eh, se siente. Por lo menos yo viví, pues, casi todo mi vida en Bogotá de 16 años y después que me tocó ir a jugar a la capital, sentía, siendo yo de allá, sentía el ahogo. Eh, se pierde al mes que ya te vas de la ciudad, ya después te va a afectar. El que vive en la altura y baja al llano, lo siente. El que está en el llano y va a la altura también lo siente. El que vive abajo en la tierra, ¿qué pasa cuando dice que no, que dice que no? Al revés, no se siente tanto el cambio. ¿No se siente tanto? No. O sea que el Bolívar el miércoles no va a sentir tanto haber bajado el llano o jugar a la capital. Pues, yo pienso que no, por lo menos lo que nosotros vivíamos en Bogotá, de salir de Bogotá e ir a otra parte, no se siente tanto. ¿Sabes qué quiero conseguir? No sé si vienen y se casan. Me dicen. ¡Pero va a ser! 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 ¿Sabes cuánto cago así de duerme? Venden. No sé si Jairo nos tiró o tiró o no. ¿Qué venden? ¿Qué comen hormigas culonas? Ah, las hormigas culonas. ¿Probaste vos? Probé alguna vez en el colegio. ¿Ricas? ¿Sabe como a maní? ¿Sabe como a maní? ¿Sabe como a maní? Como a maní, sí. ¿Y no se podrá traer a eso? Sí, se puede conseguir. Pero son hormigas. Tienen gusto a maní, pero son hormigas. Sí, son hormigas. ¿Y cómo podemos hacer para...? Me toca pedirlas a alguien que venga y... te las consigo. ¿Me traes en serio? Sí, sí. Acuérdate. ¿Tenés para anotar? ¿Café? Ahí tengo la sanitaria. ¿Sabes qué dijo también Jairo? Que el que come hormigas culonas, también come burras. ¡No! Lo que pasa es que no. No, lo que pasa es que Jairo vivió... jugó en Bucaramanga, que es en Santander, en otra región de Colombia. Y allá es muy normal y es la... es culturalmente... Aceptado. Aceptado. Y allá comen hormigas culonas, como acá comer... o tomar mate. ¿Qué es lo que te llama la atención de los argentinos? Que comemos algo o que tomamos algo y que a vos te sorprende, que no puedes... O algo que adoptaste y ahora cuando te vayas te... Sí, o de pronto nosotros nos llaman la atención que coman hormigas, pero digo culonas... Yo quiero probarlas, o sea, estoy desesperado, pero... ¿Qué te sorprende? Que he visto los asados. Que... por lo menos acá cualquier argentino hasta lo sabe preparar y... No, no, no. Todos no. ¿No? Número uno preparando. ¿Qué quiere comer asado? Lo que quiere. Hizo un curso. Hizo un curso para aprender a hacer asado. ¿No sabe hacer asado? No. ¿Y qué hacen allá? Te tienen que invitar unos amigos a hacer un asado. No, se hace asado, pero... pero es distinto acá. Acá preparan otros... Otro corte. Sí, acá hay otros cortes. Allá es... Acá tiramos una colita de cuadril, un lomo, acá tiramos un vacío. ¿Qué tiran allá a la parrilla? Allá simplemente se tiran... Todos los cortes son iguales. Son como... Como unos filetes de carne. Ahí nomás. ¿A chula no tiran? Chorizo, morcilla. Se tira chorizo, pollo. Sí. Y hacen más horca asada. El plátano que te digo, lo hacemos también asado. Tiran cualquier cosa y arriba, negro, ven lo que vengan. No, pero bueno. Las hormigas culonas, lo que vengan. Plátano le tiran adentro. Quiero... Vamos sin intercambio cultural. ¿Te gustaría? Sí. Hagamos un intercambio cultural, pero vestidos los dos con trajes típicos de nuestros países. Vos con el traje típico colombiano. ¿Cuál es el traje típico colombiano? Acá gaucho. Chiripá, chambergo, una rastra, bombacha, botas de potro, con una vihuela. Allá, ¿cómo está vestido? Los actos del colegio. ¿Qué número representabas en los actos del colegio? Ah, ya nos acababan bailar la cumbia. Lo que pasa es que... No, lo que pasa es que la cumbia ya no es como acá, que la escuchan normalmente en las emisoras, o vas a un boliche y te ponen cumbia. Allá la cumbia es como algo más cultural, de actos así de los colegios, o hacer intercambios a nivel internacional. Acá representamos la declaración de la independencia, representamos el Cabildo, el Negrito Mazamorrero, French y Beruti, repartíamos escarapelas, representábamos momentos de nuestra historia como patria. ¿Qué se representa cuando sos chiquitito en Colombia? ¿Cuál es el momento importante en la historia colombiana? Lo que pasa es que en Colombia se representan... O sea, hay tantas culturas... En cada región cambia tanto que... ¿Vos se las escucha? A nosotros nos ponían a representar la batalla de Boyacá. ¿La batalla de...? Boyacá. ¿La ganaron, no? Sí. Creo que sí. Claro. Boyacá, en la calle de Flores, caballito. No, Boyacá... ¿Y vos dedicaste...? Continuación de Caragó, independencia. Es una independencia. ¿Y de qué hacías...? Bolívar, bolívar... ¿Y qué hacías...? ¿Y qué hacías...? ¿Qué representabas en la batalla de Boyacá? No, pues... sacábamos las espadas y a pelear contra... Contra los españoles o algo así que... No puede ser la falta de respeto de MP, que Bolívar dio su vida por la declaración y por los principios americanos y me digan... ¡No, boludo! Peleando a mandar a los españoles. MP, por favor. Tengamos un poquito de respeto. ¿Quién está llamando? Hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Sí? ¿Están cantando ahora? Sí. ¿Querés que tengo más bajito? ¿Cómo? ¿Quién? MP. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué? No, es groso, ¿eh? ¿Comiste canela acá en la Argentina? Me dicen que te pregunte. ¿Canela? Sí. No, panela. ¿Quién es ese? Tiene voz de colombiano. Me dicen que te pregunte. Si comiste panela acá en la Argentina. Comí porque traje. Tengo ahí en la casa. ¿Qué es panela? Panela es... ¿Cómo te explico? ¿Qué? Es algo que se fabrican en Colombia. Eh... No sé qué ingredientes está en él. ¿Qué es la panela? Pero se prepara... Es una bebida caliente que se le puede agregar queso por dentro y comes con pan. ¿Cuándo hacemos una comida en tu casa, Fabi? Vamos todos. No, mira que yo... No, si me encanta eso. Sí, no. En Colombia hay una cantidad de comidas. Yo traje... Cuando llegué traje dos... Cosas de... Maletas grandísimas. Y me traje a la señora que las prepara porque yo... Ha sido un placer conocerte. Igualmente. ¿Te quedas muchos años acá? Eso espero. Bueno, ojalá, loco. En serio. Estás jugando muy bien. Y la gente de Boca te quiere mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso Fabi que ha estado con nosotros. Y gracias. ¿Sabes qué? Es muy copado que un tipo como vos venga y nos cuente cosas, más allá de las jodas que salen y todo, nos cuente cosas de otra cultura y de otra forma de pensar y de vivir. Para nosotros es realmente gratificante. ¿Eh? Se lo puedes aprender también. Mucho. Sí. Yo por lo menos acá con los compañeros siempre intercambiamos ese tipo de temas. Ahora vamos a llevar al agregado a la embajada ya a Varijo. Lo vamos a llevar a Colombia para que... Ahí van a ver. ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís de Antonio? No, él no me reía. Chipi estuvo contento ahora que fuimos a Cali. Se llevó el auto el otro día, ¿eh? Me dijeron. Fue a la prueba del Clio. Se llevó el auto. ¿Así? Sí, sí, sí. Al final hizo contacto cable abajo. Y le arrancaron. ¡Vamos a la mesa! ¡Vamos a la mesa!